Bueno, primero en la parte organizativa estoy contento, la Asociación Atlética de La Paz ha trabajado bastante bien consiguiendo algunos patrocinadores y haciendo que el evento se realice. Participación interesante, fin de año, estamos contentos con esa cantidad de atletas. Sin embargo, creo que a futuro vamos a ponerlo un poco antes en el calendario. Es un evento que hacemos para nuestros clubes, para fortificar nuestros clubes. Hay algunas ideas al año de que haya premios financieros o económicos, diremos, para los clubes que participan. Vamos a trabajar en todas esas ideas para que a partir del próximo año este evento se fortifique porque el núcleo del atletismo es el club de atletismo y entonces queremos trabajar un poco en fortificar los clubes. Tenemos clubes de La Paz, Oruro, Potosí, de un municipio de Potosí, de Tupiza. Me ha gustado mucho el atletismo de ese municipio desarrollándose positivamente. Tarija, Santa Cruz, entonces estamos con clubes de seis asociaciones, Cochabamba, seis asociaciones contentos. Sí, algunos obviamente más fuertes que otros, con más atletas o mejores atletas, pero eso es parte de la competencia y para eso vienen. Creemos que tenemos, como les decía hace unos minutos, impulsar mucho más este tipo de eventos. Más esto.